de 12 a 2, super meridiano, lo mejor, super meridiano, aquí tienes toda la cualidad. Sabor de viernes es lo que se siente en este estudio con la propuesta que viene por ahí. Queremos recordar a nuestra ganadora del reto meridiano, Claricer Castillo, que se comunique con nosotros al 809-205-0633, 849-205-0633, ya que perdimos el contacto contigo para entregarte formalmente tu dinerito del reto meridiano. Y hay que decir que si no establece la comunicación, yo voy a usar ese dinerito. Ah, claro que sí, se va a quedar ahí en fondo y los talentos nos vamos a adueñar de ese dinerito. Bueno, señores, hoy con un cierre súper espectacular, con una voz auténtica que da identidad a la sonoridad de la salsa de este tiempo. Bueno, la propuesta musical de hoy viernes se enciende a nivel de salsa con el exponente que viene a continuación. Cuéntame, Mambrú. Lo que yo admiro de este pana mío es lo trabajador que la ha cogido toda. Sí. Hasta los cabellos se le cayeron en este juidero. Tú supiste, pero él tiene su historia. Temas como Volveré, que fueron súper exitosos. Temas como No hay sombra que me cubra. Súper exitoso. Y hoy lo tenemos aquí. Cierre espectacular por todo lo alto. No lo va a agarrar hoy, no. Llega en vivo Alberto María, su banda. Señores, buenas tardes. Recurta Dominicana, Estados Unidos. Llegó Alberto María. ¡Ya! Guantaner y no son. Lupi pa' ti, lupi pa' mi. Yuli, yuli, baile. Lupi, lupi. Guantaner y no son. Pero que vamos a bailar, vamos a gozar. Luli, yuli, guaynaga. Lupe, lupi. Y guantaner y no son. Y guantaner y no son. Guantaner y no son. Guantaner y no son. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Guantaner y no son. Ay, rumba pa' que rumba pa' allá. Luli, yuli, guaynaga. Y lupe, y lupe. Guantaner y no son. Llego, llevo la pala. Luli, yuli, guaynaga. Lupe, lupi. Con la cintura muevela. Con la cadera muevela. Si lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Guantaner y no son. Y vamos a bailar, vamos a gozar. Luli, yuli, guaynaga. Lupe, lupe. ¡Vámonos! Guantaner y no son. Guantaner y no son. Mambrú, mambrú, vamos a bailar. Luli, yuli, guaynaga. Lupe, lupe. Guantaner y no son. Guantaner y guaynaga. Guantaner y guaynaga. Guantaner y guaynaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Guantaner y no son. Rumba pa' que rumba pa' allá. Luli, yuli, guaynaga. Lupe, lupe. ¡Esto es rumba! ¡Tú lo sabías! ¡Aquí está María! ¡Ey! La gente de Estados Unidos. ¡Miguelito! Guantaner y no son. Guantaner y guaynaga. Guantaner y guaynaga. Guantaner y guaynaga. Ok, 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 ok. Vamos a hacer algo rapidito. Algo rapidito. Yo quiero que las muchachas vengan aquí rápido. Venga, venga, venga. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer baile de sopa de caracol. Es sencillo. Yo, lo que yo diga, ustedes hacen. La cintura, la cintura, la cadera, ¿eh? Con la banda. Pero tienen que meter manos que hoy es viernes. Vámonos. Y dice... Ay, la cintura, la cintura, la cintura, suave. La Enrique ¡Ea! Gracias ¡Ey! ¡Abroso! Esta fue mi primera salsa Que yo grabé un éxito En el año 2012 Se llama Volveré ¡Oye, amor! Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Me esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame Ahí el tiempo pasará Un año no es un cígalo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Y no es un cígalo y yo Volveré 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 Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en ti siempre así, que el tiempo pasará Vuelve, vuelve a vivir a vivir a la fuerza Tu nalos no es un ciclo y yo con amor Vuelve, volveré Piensa en ti siempre así, que el tiempo pasará Y volveré Piensa en ti siempre así, que el tiempo pasará Vuelve a vivir a vivir a que las noches son frías Ya se salta tu piel, necesito calor Regresa por favor Yo volveré Yo volveré Yo volveré A tus brazos volveré Vuelve Vuelve Lo sabía De verdad que me siento Mambrú Ya se fue para... Ay mi madre Yo quería que tú estuvieras aquí Mambrú Lo quiero mucho Que se siente un poco agripadito de salud Pero que te lleva Sí, sí Por Carlos Bautista Un gran amigo, hermano Fue mi jefe dos veces Fue mi jefe con Chiquito Timbán Y con Revolución Salsera Le deseo toda la salud del mundo Es un gran trabajador De verdad, saludo para ti, Carlos Alberto, a propósito ya de fin de año Me imagino que las actividades están fluyendo, ¿no? Sí, gracias a Dios Están cayendo la cosita Están cayendo Pero Ahí están los números de teléfono Con Churro y uno A Llámenme Y de verdad estoy Súper agradecido del apoyo De todos los De las personas que nos están contratando Sabe que a Domingo le gusta mucho la controversia Y fuera de cámara me decíamos Mambrú, ¿tú crees que le podríamos preguntar A nuestro hermano María ¿Cuál ha sido el mejor cantante Que ha pasado por Chiquito y por la Revolución? ¿El mejor? ¿Cuál es? Sí ¡Alberto María! Bueno, señores Hasta el próximo lunes Hoy despedimos lo que ha sido la gran propuesta de esta semana Del Super Meridiano Con una salsa fuera de serie La salsa de Alberto María Domingo Yo también tengo los colores de Domingo Y dice Domingo Soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste y en tus brazos le ofreciste la ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada ¡Nada tienes que decir! ¡El amor es libre! Anda, vete, mujer allí, yo te doy la libertad Y nada tienes que decir, el amor es libre Anda, vete, mujer allí, yo te doy la libertad Tienes derecho a elegir lo que tú quieres en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Haz el hombre que una vez también quisiste En tus brazos yo me hiciste la tenura de una niña Que yo convertí en mujer Nada tienes que decir, el amor es libre Y anda, vete, mujer allí, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre Anda, vete, mujer allí, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre Nada tienes que decir, el amor es libre Nada tienes que decir, el amor es libre Anda, vete, vete, mola ya, yo te doy la libertad Mira, mira los muchachos, esto es lo que no fui O te doy la libertad verdad tienes que decir, el amor es libre SRF, abrir el amor es libre No, ya, vete, mujer allí, yo te doy la libertad No, ya, vete, mujer allí, yo te doy la libertad Y tú, te doy tu esposa días, ser, 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 ser Si, por ejemplo no fui No, ya, vete, millonesLE, ¿verdad? Nada tienes que decir De adores libres Anda, vete, mujer, guía Yo te doy la libertad Seguimos con este éxito Que dice así Gracias República Dominicana por tanto cariño Ayer día de mi cumpleaños Gracias Y en la antigua No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar Te pude entender Si alguna vez Me dejarás de querer Y sabrás que yo me culparé Y un nuevo ator Y tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Si alguna vez Y me dejarás de querer Y sabrás que yo me culparé Y un nuevo ator O no solo traerá dolor Y un nuevo ator Desde tu amor Él es lo mejor Y un supermeridiano Aquí tienes1